Anuncio por parte del jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un nuevo plan en el ámbito porteño que tiene como objetivo poder, por ejemplo, abonar impuestos a través de criptomonedas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó junto a su equipo de trabajo el plan Buenos Aires Más para simplificar y agilizar y transformar, además, sustantivamente el vínculo con los ciudadanos y el sector privado de la ciudad. Es simple. O sea, a través de una aplicación las personas van a tener la posibilidad de autenticar su identidad digitalmente. Y eso les va a permitir tener acceso en un solo lugar en su teléfono a toda su información, a sus documentos, a los registros personales. Todo eso agiliza muchísimo los trámites con el Estado, agiliza los permisos, las solicitudes que tengan. Nosotros tenemos la clara convicción de que los ciudadanos tienen que ser dueños de su información, de sus documentos, porque confiamos en su capacidad. Otra de las novedades es que la ciudad quiere habilitar el pago de impuestos a través de las criptomonedas y está trabajando con algunos de los principales referentes de la industria para hacerlo. Junto a las empresas líderes estamos trabajando para que quienes lo deseen puedan pagar sus impuestos en criptomonedas. Esto no significa que la ciudad va a tener criptos en las cuentas públicas, sino que a partir de un acuerdo con las llamadas billeteras virtuales vamos a sumar una opción más de pago a todas las que ya tenemos, con la idea de facilitar las cosas. Y por supuesto esto en el marco de seguir bajando impuestos.